En esta oportunidad vamos a conocer cómo se encuentra el municipio de Latillo. Para ello conversamos con Daniel Pérez, quien es director de protección civil de esa jurisdicción y quien nos da los detalles de cómo se vive en este momento, luego de las precipitaciones que se encuentran en este instante, en esa zona. Muy buenos días, muy buenas tardes, señor Daniel. Buenas tardes, muchas gracias por el contacto. En efecto, en el municipio de Latillo, producto de las precipitaciones durante las últimas 48 horas, tenemos un solo movimiento de remoción más activo en el sector Caicahuana. La urbanización Rutas del Río ya se está atendiendo en estos momentos y así tuvimos presencia de dos árboles caídos en las urbanizaciones de las Naranjo, expeditamente en la avenida Sur 3 y la Sur 7, afectando la locación de Vive Latillo. En estos momentos hay comisiones en el sitio, actuando en el lugar. No tenemos afectaciones, más reportes de afectaciones para la obra y un llamado a la ciudadanía para mantener la calma y también recordarles los números telefónicos aquí del municipio de Latillo. Tenemos el 311-POLI, 311-7654, para cualquier emergencia puede solicitar y también el número directo de la protección civil del municipio de Latillo, el 963-2211. Repito, 963-2211, el número de protección civil del municipio de Latillo. Agradecemos a Daniel Pérez, quien es director de protección civil del municipio de Latillo, por esta información.